Bueno, has tenido, volviendo al trabajo, este último, Puñaladas en el alma. Donde hay este tango dedicado al polaco Goyneche, hecho por Cacho Castañedo. Garganta con arena. Bueno, ahí está. Yo me siento ahí identificada nuevamente. Garganta con arena, como las nuestras y como la de la Gata Varela, justamente, por eso. Ah, la Gata Varela. Claro, claro. Otra que tal. Ah, ahí está. Fíjate si hay buena gente, buenos intérpretes y buenos músicos. Este país es un país. Y los tangueros, de los que nombraste recién también, ¿qué intérpretes? Más allá de ser cantantes. Por favor, está... Uno que ya debe ser bastante viejito, ¿por qué? Hugo Marcelo, no sé si te acordás. De nombre sí. No, no, soy bastante joven. El negro, la vieja, es ese hombre. Canta aún que te puedes morir, escucha. Digo, ¿están en extinción esos intérpretes? Esos que les cantan al amor, o al odio, o a la bronca, o al desamor. ¿Están en extinción? Tú verás el teatro como se me pone de amigos. Y te darás cuenta si estamos en extinción. No, pero digo, la nueva generación, los chicos... No, no, no. O le cantan con otro lenguaje. ¿Tú no te enamoras? Sí. ¿De quién? ¿Y tú? Yo me enamoro del amor, para empezar. Bueno, eso se dice. Y después uno lo puede trasladar a alguien físico. Y después eso se dice, todo eso se dice. Bueno... Y yo me enamoro, pues, del amor también, ¿no? Imagínate que cuando uno se enamora, necesita ese tipo de música. No estoy hablando de la de Diango. Estoy hablando de todos los compañeros que somos cantantes románticos, ¿no? Y eso es, bueno, maravilloso. Por eso no desaparecemos nunca. Y, claro, están los nuevos, que van apretando atrás, pero les cuesta sacarnos. Les cuesta una enormidad, ¿eh? Claro, eso voy. Pero hay gente muy buena. Es como el Barcelona, mi equipo de fútbol. ¿Qué equipo, por favor? Pues eso te iba a comentar. Hay una manera de jugar, una manera que es muy propia del Barcelona, que viene de las súper, súper inferiores, de lo más bajito. Cuando tienes seis años, siete años, empiezan a jugar así, hasta que pasan al primer equipo. ¿Qué pasa? Hay tal ramillete de gente buena que no hay sitio para todos. Los que vienen detrás, pues es que tienen que esperar a que alguien se retire o se tiene que ir a otro equipo. Claro, claro. Porque todos juegan así. Claro, claro. Y desde Messi, que es de aquí. Imagínate. Te iba a decir, si no lo nombrabas, íbamos a terminar mal. ¿Cómo no lo...? Alío. Yo adoro esto. Yo me levanto para dar un beso en la televisión cada vez que nos hace una jugada de estas. Aparte, más campeón de los campeones, ¿eh? Lo comparan con Maradona. Algunos dicen que es más que Maradona, a pesar de que todavía no salió campeón con su selección. No tiene nada que ver. No se dio la circunstancia. Maradona, primero es amigo mío y ha sido el crack de cracks. Pero él mismo lo tiene que reconocer como un grande del fútbol, de que hay uno que le va detrás, si no es que le ha pasado por delante. El nene tiene 23 años. Tiene toda una vida por delante. Y ya lo que ha hecho, lo que lleva a cuestas, ¿no? Pues es ese chaval. Nadie en el Barcelona, nadie, absolutamente, por muy grande que venga, podrá cobrar una peseta más que él. Nadie. En la vida. Y él es de un agradecimiento total hacia estos colores. Y cuando la sencillez de cuando marca el gol, dar gracias al cielo así con los dos deditos, es que te lo comerías. La humildad que tiene. La humildad de los grandes. De los grandes. La locura, es una cosa que todo, todo, todo el mundo lo ama, pero de verdad. Me gustaría que me cuentes un poco cuando, después de ese viaje itinerante con tus amigotes o tus compañeros, comenzaste la época de solista, ¿no? Y comenzaron a emparentarte a los boleros o a toda esa etapa de romántico. No, a la canción romántica. A la canción romántica, ahí está. Sí, que por mí la canción romántica es exactamente igual. Tiene que estar bien construida. O sea, el tango, que nos cuesta tanto, pues es simplemente, le dicen tango porque hay un dos por cuatro, porque hay un ritmo delante, pero no deja de ser una canción romántica. Sí, a que me gustaría que me digas dos o tres temas que para vos marcaron todos estos años con la gente, en el vínculo con la gente. Tremas... Musicales, sí. Canciones, canciones. Tengo muchas. No, no hay para decirte, mira, tal tema, porque es que tengo 50 discos grabados, 50 es una barbaridad, parece que, hombre, solamente tiene 50, tengo más discos que años de cantante. Está bien, está bien, está bien, pues, entonces... Y muchos premios también, muchísimos, decenas. Muchos, 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 pero tampoco es tan importante. Lo más importante, y eso te lo juro yo, y parezco gitano y no lo soy, de que lo más importante para mí es salir al escenario, cantar dos, tres canciones y ver la reacción de este público. Y yo, porque no soy un nene, no soy un nene que la gente sale por ser guapo y por ser joven, ya me pasó esto a mí. Bueno, yo no era guapo, pero era joven. Y salía y tenía el éxito del joven. Ahora el éxito es igual o más si cabe, y saben que van a ver, pues, lo que van a ver, pues, un cantante melódico, un cantante romántico quedará todo en el escenario y eso hace que las chicas y los hombres también, pues, les llene el alma y que les llegue al corazón. Eso fue uno de los dos consejos que les diste, me imagino, muchos más, pero de los dos que se pudo saber, como decís, cuando uno hurga en internet a tu hijo Marcos, uno tiene que ver con esto, ¿no? No, a los dos les dije lo mismo. Lo más importante es no sentir envidia de los demás, porque todo el mundo es envidioso, ¿eh? Todo el mundo me cago en amar porque a mí no me pasa lo que está pasando en el mundo. Si te tiene que pasar, ya te pasará. Procura por ti y para ti, procura hacer lo mejor que uno sepa, y si tiene que venir, llegará, y si no, pues, es que no estabas predestinado para esto, ¿no? Entonces, el consejo es no sientan nunca, pero nunca, envidia de lo que está haciendo el demás. Los demás les puede ir mejor, mucho mejor que a vosotros. A lo mejor dentro de dos años es al revés, no se sabe, ¿no? Me gustaría que nos vayamos con el tema que, según la mayoría, te lanzó en el mercado español, que es nostalgia. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor, que más que amores son sufrir. ¿Ves cómo tengo alma de tanguero? Sí, ahí está. Bueno, gracias por venir. Te vamos a ir a ver el 10 de junio, para los que nos quedemos con una gana de más tango, pero también de tu grande serie. Te voy a llenar de tangos. Bueno, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.